O sea, estamos vendiendo como locos. Pucha, justo entramos con un tema tan poco sexy. En realidad nuestros seminarios son bien sexys, así que... Sí, lo que estábamos hablando antes de ponerle play es que estamos vendiendo como locos. ¿Qué quiere decir eso? Decía Milko, que hay mucha gente inscribiéndose en los seminarios y efectivamente muchos tomando el triple pack BTR, que son tres seminarios. Los tres seminarios, todo. Redondeado. Enero, enero Nostra. Enero Nostra. Que la idea es que sea menos del 10% del 10% siempre. Por supuesto. Oye, porque sí, se aprobó. Se aprobó. Se aprobó. Pero sin Naruto. No hubo Naruto. No, fue un Naruto interruptos. Sí, porque... Bueno, el intento que llegó el presidente la vez pasada, ¿se acuerdan? El primer 10% se amurró y promulgó entre gallo y medianoche sin ninguna publicidad. Como las nueve de la noche del viernes. Bueno, esta vez, como la iniciativa era de él, salió a anunciarlo, como si la gente no supiera todo lo que pasó. Y que se iba a probar igual, y que iba a ser de la Pamela Gile, pero él se metió. Pero que algunos van a tener que pagar impuestos porque él se metió, en fin. Lo relevante es que él dijo que iba a estar esto el 17. Y eso es prácticamente imposible porque algunos, la AFP van a poder adelantar, algunos pagó antes de los 10 días legales, pero no están obligados a hacerlo. Son 10 días desde el próximo jueves. El próximo jueves es 10, por lo que hasta el 20. Pero el presidente, ansioso, hiperimpulsivo, en su arquetipo y winner habitual, cree que está presionando a la AFP para que lo hagan el 3 días antes de Pascua, perdón, del 20, una semana antes de Pascua. Y entonces, esa es toda la ansiedad, es una ansiedad de que tú estés antes de la Pascua, porque si no la gente va a estar enojada. O sea, es bien ridículo, y este factor es que convierte a Piñera en un enterrador, que es el tema de uno de nuestros seminarios de enero, ¿no? Piñera en el enterrador. Sí, porque se suma a la fiesta. Igual, algo gana, algo gana, o deja de perder, no sé cuál es la señal, pero en términos macro, todo es una comedia del absurdo. Sí, lo que pasa es que él, bueno, yo creo que hay que, que está este festival de situaciones contradictorias que siempre tenemos que vivir, que es como lo que dice Mirko, entra Sebastián Piñera a la cancha, todos los demás pagamos impuestos, él no. ¿Qué es la historia de su vida? O sea, nosotros en los seminarios hemos trabajado, por ejemplo, ahí Mirko ha relatado con detalle la historia de la Reforma Tributaria 1, que era la única histórica de la transición, que fue al inicio, terminado la dictadura, viene la negociación por la Reforma Tributaria, que fue un gran escándalo empresarial. Hubo mucha resistencia, mucho dolor, y totalmente ensangrentado en la batalla, pero rendido además, como diría la canción, pero sin la R, sino que con D, desistiré. Desistiendo a todo, Alejandro Foxley no solamente entrega la Reforma Tributaria, sino que además sale a decir, para que tengan claro, reconozco en Vigi el inaugurador de todo esto, de la genialidad que nos tiene creciendo al 7% y todo eso. O sea, desistiré. Y bueno, y en ese contexto efectivamente es que Piñera pide estar dentro de la cocina de la Comisión de Hacienda para discutir la Reforma Tributaria, y adivinen quién ganó en la pasada. Adivinen. Vos mismo. Haciéndose el Larry. La historia de Larry. Claro, Larry Piñera porque lo que ocurre es que todos conocen, y si no la conocen tienen que conocer la historia de las empresas zombies, que son un subterfugio legal por el cual Piñera y todos los empresarios desde los comienzos de los noventa, eluden legalmente impuestos en Chile de manera abismante, que es la compra de empresas quebradas. Y entonces la ley original tenía un plazo para usar esa empresa, no sé, después de cinco años, no sé los números. El campo en esto es Sergio Jara, quien le maneja muy bien esta historia y la contó también en uno de nuestros seminarios. Y entonces a lo que se me dio Piñera a negociar como presidente de la Comisión de Hacienda, a negociar con Fox Day, es que ese plazo se extendiera de manera ilimitada. Y ahora fueran cinco años, sino que fuera para siempre. Entonces le tuvo que ir a comprar empresas zombies del año de la goma. Lo que él hizo. Se trata todo, de eso se trata de legislar en Chile. Ustedes se pueden acordar de Tolerancia Cero una semana antes de la elección, ya Piñera prácticamente ganado, y donde él, recordarán ustedes que además sale tratando de jugar metiendo un gráfico, y qué sé yo, y toda una historia del gráfico, que cinco puntos de diferencia parecían 200 puntos de diferencia. Era impresionante. Bueno, él, en esa entrevista, lo pasa muy mal porque le dicen, bueno, pero explique cuál era la gracia de comprar esta empresa que tenía 100 años, donde usted le cambió, no usó el mismo ni nombre ni nada, cuál era la gracia de tener una empresa que tenía esa historia con las deudas y qué sé yo. Y no se puede gastar la gracia, no se puede. Si no era para evadir impuestos, porque la palabra clave aquí es evade. Ha sido toda la transición la palabra clave, es evade. Y ahí terminó la historia. Entonces es fantástico. Nosotros estamos pensando, en esta lógica de las empresas zombie, como ya igual la cosa nuestra, una cosa más grande, estamos pensando en comprar los programas de Checho Irane, para descontar impuestos, como programa zombie. Que tienen pérdida. Que tienen pérdida. No, bueno, ni una bolsilla que no tenga pérdida esa. Yo creo que va a comprar Piñera esa hueá después. Y Checho Irane es un tipo pragmático, no va a decir que no, además que no tendría razones ideológicas para decir que no. Sí. Había una cosa que yo quiero comentar, una cosa muy en margen, porque la pregunta la hacía de manera azucarrona, esto de cuánto, si alcanzó a ganar un poco Piñera, con que finalmente es el proyecto del gobierno el que se aprueba, y no el presentado por la Pamela Giles, que a su vez originalmente no era la Pamela Giles, sino de otra gente, pero ella no firmó, y al final presentó el suyo. Y esta cosa, nosotros vemos en varios podcasts, y en muchos lados se ha hueviado con el tema de, bueno, ya, entonces ahora el tercer retiro, el cuarto, y finalmente aparece el senador Macari diciendo, el proyecto principal, pásame el 100%, concha tu madre. Que podríamos ser así, digamos, el senador MacArthur. Pero ¿sabéis qué? Hay una cosa que quiero aprovechar. Es que, está buena, ¿eh? Sí, no, porque si tú fueres político serías senador. Ni diputado, ni presidente. Senador. Pero a la antigua, como el senador romano. Oye, hay una cosa que yo creo positiva, no implica que se haga esa lectura, es que hay una hueá que a mí me tenía un poquito podrido, que era esta lógica de quién se adjudica el triunfo. Porque sigue teniendo una lógica de la antigua política, y una lógica, nosotros lo hemos hablado acá, porque nos hacemos cargo de los efectos, ¿no? Si efectivamente la Pamela Giles con el Naruto se lo lleva todo para la casa con el primer retiro, bueno, eso es lo que analizamos, porque es un hecho político, porque hacemos ese análisis. Pero en realidad, llega a ser vergonzoso que haya políticos del Parlamento, del Gobierno, etc., disputándose triunfos, para decirlo un buen chileno, con la plata nuestra. Es decir, ¿quién se puede hacer el lindo, pero resulta igual, para decir, plata tuya, ok, vamos a hacer una ley para que podáis retirarla? Entonces, yo creo que hay una oportunidad también en esto, porque de verdad, a veces se trastoca el debate, se pierde el sentido de las proporciones, y caemos, la ciudadanía en su conjunto cae, caemos todos, en la misma tontera de seguir adjudicándole a un sector que representa moribundo, pero que todavía, de repente, un extrector logra anotarse un triunfo, aunque sea parcial. Sí, yo no creo eso. Yo creo que, o sea, el momento en que Espiñera, quien se ve obligado a presentar un proyecto de ley, para que no se vea 100% sobrepasada la autoridad presidencial y las prerrogativas constitucionales y legales que tiene, porque estamos con el aventarismo de facto. Y para eso, vulnera y viola aquello que es sagrado, que es la plata de las AFP, porque es sagrado la plata de las AFP, porque sin las AFP no hay modelo chileno, el modelo chileno no viene de una construcción ideológica decimonónica, liberal, no es heredero de ninguna tradición ideológica importante, política, es fundante del neoliberalismo más pragmático, que es una cuestión nueva, solo empieza a operar en el mundo en Chile, después tendrán otros casos, pero acá es químicamente puro. Entonces, eso es lo relevante. No, Piñera está enterrando las AFPs, y las AFPs no alegan, porque están muertas también políticamente, porque ya no les importan, porque ya hicieron el cálculo que van a tener que reducir el negocio, a hacer un seguro privado para algunos. Entonces, eso es lo verdadero, lo importante es que la gente no se pierda. Lo que pasa es que esa conversación no está todos los días en la radio. La gente en la radio te repite diez veces de cuánto puedes sacar, cuánto impuesto vas a pagar, no sé, por qué día te va a llegar, qué le dijo fulanito a sutanito, que hay dos proyectos, etcétera, pero lo sistémico es que las AFPs se acabaron. Se acabaron. Se acabaron. Eso es lo que está ocurriendo en el gobierno de Piñera. Si son inteligentes, pueden hacer durar el desangramiento mucho tiempo, y evitar entonces una situación de hemorragia violenta, sosteniendo la plata allí, generando las condiciones ideológicas para que sea imposible un retiro del total, generando las condiciones para que sea también inviable una expropiación, una expropiación sería ridículo, porque efectivamente tenían que expropiarnos a nosotros, entonces un error lógico fundamental, que era uno de los grandes errores de algunas de las propuestas que vinieron de izquierda era que partían en el proceso de expropiación como si las AFPs fueran las dueñas de la plata. Entonces la genialidad de volver al inicio, de decir, no, pásame mi plata, esa genialidad jurídica es muy importante no olvidarla, porque en el fondo los críticos estaban siempre en la idea de que esa plata prácticamente era de las AFPs, y bajo esa lógica entonces nada era posible, porque el día que tú dijeras expropiación y retires ese dinero hacia el Estado, todo era así, pero ¿cómo? como si es mi plata. Entonces efectivamente aquí se produjo el desangramiento en su versión más perfecta, pero eso efectivamente tiene, ahora, hoy día en la feria me decían, estaba comprando pimentones, y me decían, bueno, me decían, hoy día estaba buena la feria, me decían, han venido harto. La expectativa. Entonces le digo, ah, sí, ¿por qué no? Por el 10%, por el 10%. Pero en marzo no va a quedar nada, mi hijo. Así que... ¿Eso dijo el casero? La casera. La casera, la casera. Y me dijo, van a hacer, yo creo que van a tener que empezar a sacar los 10 a cada rato. Terrible. Eso es pásame mi 100%. Pásame mi 100%. ¿Y Piñera repartiendo besos en Cachagua? ¿Sabes para allá dónde fue? Cachagua de Legaza. Era Cachagua. Cachagua. ¿Viene ahí, o no? A los bolsonanos. Como buen DC. Como buen DC, bueno, sí, DC, la DC en Cachagua. Sí. Sí. Y fue a saludar, ¿y lo saludaba alguna gente? Sí, pues. Ahí, repartiendo COVID, el presidente. ¿En qué piensa? Bueno, a ver, importante, algo pasó en esta ocasión que pidió unas disculpas que se nota que son disculpas. Esto es interesante porque cuando se fue a asentar en la plaza Maquedano, Italia, Dignidad, pidió unas disculpas que no eran disculpas. Pero ahora se nota en el texto que son disculpas. Así es que efectivamente se le incendió por dentro y eso significa que el equipo ya no está tan en plan el presidente hace lo que quiera. Eso es importante porque en general uno de los grandes problemas alrededor de Piñera durante todo este periodo ha sido que alrededor tienen pura gente con perspectiva acrítica, sin paso por la escuela de Frankfurt alguno. Entonces, son personas que efectivamente le decían que sí a todos. y eso da la impresión de que el mismo equipo entiende que ya no es viable. A él se le ve muy raro. Él está de verdad perturbado. Muy perturbado. Y en todos los eventos y qué sé yo, siempre hay una escena particularmente particularmente patética la situación. Se dan cuenta que el que se pasee sin mascarilla en Cachagua da para ponerle el título al podcast, da para estar hablando 40 minutos, da para un escándalo, pero ya a esta altura no, da para que da absolutamente lo mismo. O sea, es como pero absolutamente lo mismo. Es la muerte completa del personaje. No, y además que en la sensación o sea, esta misma semana multaron a la hermana por la ida al funeral de Bernardino. No lo multaron a él que también se saltó el protocolo pero lo multaron a ella. Ya no hay respeto por la autoridad. Ya no hay respeto. No hay respeto. No, sí, es que no quiere ser así llama la película. ¿Quién quiere ser Piñera Echeñique? Nadie. Nadie. Ahora queremos ser Pérez Soto. Profesor de Estado en física. Para que cachen la talla. Ya, oye, sugiero pegarnos un salto y voy a decir un salto de extremo a extremo pero no sé si tan extremo. Hablemos del Frente Amplio. es ya es el requiem o no pero pasan varias cosas. O sea, es el requiem pero no es el requiem necesariamente por las razones que se piensan. Bueno, mira, comentemos primero lo que han sido las declaraciones porque, bueno, es una crisis tremenda del Frente Amplio, le fue como a las tristes, digo, en general en las primarias, es decir, ya quedaron absolutamente timbrados como cualquier coalición y por debajo, o sea, claramente por debajo no son capaces en estos procesos supuestamente democráticos de mover un poco la curva, saltar, no, sacan menos que la concerta, sacan menos que la derecha, mucho menos, en fin. Y se les van la canata de Castillo, Pablo Vidal de Revolución Democrática, se sale blado con el Partido Liberal, la otra crisis y los otros lotes, es decir, la cueca en pelota. Entonces yo les sugiero que hablemos un poco de lo que han sido las declaraciones y las distintas salidas en medios que ha hecho, bueno, el líder más importante de Frente Amplio que es Giorgio Jackson, para que las comentemos, digamos, ¿qué les han parecido las opiniones de Giorgio estos días en los medios? ¿Tú has encontrado alguna? Porque yo lo que, lo único que me enteré de Giorgio, justo... La pregunta con compa. O sea... ¿Dónde está Giorgio, weón? ¿Dónde está Giorgio? Por favor, Giorgio Jackson, ¿una cuñita, weón, en algún lado? No, lo más interesante es que es ex-ante, el interesante medio de Christian Bofill, lo mejor de Bofill, lo mejor de Bofill, con un gran nombre, o sea, es un reconocimiento desde el principio. Claro. Ex-ante. No me importa lo que pase, porque esto no es ex-post. La nota está escrita ex-ante. Ex-ante. Es fantástico. Bueno, pero efectivamente Christian Bofill en este medio es el primero en anunciar hace ya un par de días, yo diría unos 10 días, dentro de una nota de anunciar que Giorgio efectivamente cuando termine su cargo como diputado, él va, se va a Londres a estudiar. Todos sabíamos que se iba allá afuera, pero no sabíamos dónde y a qué. Y hoy día ex-ante publica en detalle señalando de que efectivamente se va y a dónde y a qué y con qué contacto académico hizo la maniobra, digamos, y todo lo asunto. ¿Qué es lo interesante de esto? Que parece secundario. Lo interesante es que no puede ser casualidad nadie que haya estudiado en la Universidad Católica le puede pasar que sea una casualidad. Que los mismos días en que se está rompiendo y fracturando el Frente Amplio, el líder, el creador del Frente Amplio, la persona más importante del Frente Amplio, tome la decisión de filtrar, anunciar, lo que sea que se va y en un momento que no tiene ninguna gracia si falta muchísimo para que termine su cargo como diputado, una cantidad enorme de tiempo. Bueno, pero él está ya anticipando esa situación y señalando entonces de que él no tiene nada que ver con esto mientras, como siempre, en otro error terrible de Gabriel Boric, Gabriel va y él sí sale en la cámara, sí da declaraciones, sí dice, sí, digámoslo como una fomba, sí presta el cuerpo para decir todo lo que hay que decir y para decir que esto nos sentimos fuertes, nos sentimos aquí, nos sentimos allá y tiene que enfrentar el requiem en su mano. Mientras Giorgio eligió en la última elección a alguien que era de la oposición a él, apoyó a la oposición, a no, pues a la, no, pues, no, en la elección de RD. Ah, sí, de acuerdo. En la elección de RD, la Cata Pérez, de tu norte. De mi norte querido. De tu norte querido. Entonces, bueno, él elige a ella, primera señal, digamos, y ahora la deja a cargo de esta situación incómoda. Y hay que decir una cosa, que la tesis que sostienen los medios hoy día es completamente absurda. No tiene norte ni sur. El argumento de ellos es, como se izquierdizó el Frente Amplio, el sector de la derecha se está yendo. A ver, se han ido, contando hasta ahora, ocho diputados, ¿no? Creo que estamos en ocho diputados. Los del Partido Humanista. Estamos de 20 a 12. Ya, ok, sí, de los 20 den quear como 12. Bueno, se ha ido Abamela Giles, se ha ido Florcita, Tomás Girtz, Renato, Renato Garín, se ha ido Pablo Vidal, la Natalia, y los dos de... Alejandro Bernal y Vlado Mirosel. Ocho. Ocho. Cuatro, con claridad, pueden ser sindicados que están a la izquierda del sector. Natalia Castillo, Natalia Castillo, a mí, cuando me la presentaron... Te voy a dejar a pantalla completa para que diga ahí esto. Cuando me la presentaron a Natalia Castillo, quien me habló de ello fue Igualdad. Igualdad. 25 de julio, me acuerdo que hicimos un evento, 25 de julio del 2017, en un café en el centro de Igualdad, termina el evento y los de Igualdad me llaman y me dicen oye, queremos presentarte a una candidata de diputado que ella es de izquierda y es social y viene de la granja y qué sé yo, que es la candidata social de RD, queremos que hables con ella, qué sé yo, y nos gustaría que tú fueras por el cupo de igualdad, esta fue la primera oferta que me hicieron antes de la discusión del distrito, antes de todo. O sea, ahí se entendía que a Natalia le gustaba mucho la idea que yo fuera por igualdad porque efectivamente eso le servía en la suma. Bueno, cuento corto, efectivamente fue presentada de esa manera y supuestamente ya siempre fue ese discurso, de hecho, los proyectos de ley que ha presentado efectivamente son como el proyecto de los superricos, o sea, cosas así, por lo tanto, no podemos decir que esto es un éxodo de la derecha del Frente Amplio, aquí hay un éxodo constante de toda clase de diputados y de toda clase de sectores y ahora hay un éxodo organizado, orgánico, que va con anuncio permanente, Vidal, Castillo, que trabajan juntos y Vlado. A ver, si uno busca cinco personas, cinco personas que políticamente estén así, alineados con Giorgio Jackson, cinco personas, no más, en todo Chile, uno de ellos es Vlado y no ha dejado de serlo. Entonces, esto es una historia que no tiene todavía una interpretación, la interpretación que hay es completamente absurda, no responde a los hechos y eso es lo que es interesante del fenómeno. ¿Tú qué veís en eso, Mirko? ¿Te parece relevante de pronto lo que está sucediendo en el Frente Amplio? Sí, por supuesto, en el sentido de que es evidentemente un síntoma más de la descomposición total del sistema político como lo conocemos y como intentamos comprenderlo. Hacer esta lectura en clave izquierda a derecha de un polo de los actores más cercanos a la exconcertación de la convergencia constituyente y otro más cercano al PC. y ahí hay una tensión y eso es la vieja política. Esa es la política que tenía ideología, que tenía tesis, que actuaba con el PC, probablemente lo último que va quedando de esa política en ese mundo, en términos de un cierto orden, de una cierta estructura, de que uno construye una tesis colectiva y que los actores salieran en función de esa tesis. El resto es una expresión de que si bien asistimos a la debacle del modelo neoliberal de derecha y del gobierno de ese sector que este sector eligió para contener justamente los cambios de ese modelo. No podemos sacar la cuenta alegre que al otro lado siempre la política entonces brilla y es luminosa. lo único racional es pensar que asistimos al descaimiento de una forma de hacer política. Es decir, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Por los jóvenes líderes del movimiento estudiantil del 2012 que portaban toda la energía a todo el entusiasmo de las calles y que su llegada al Congreso fue una suerte de epifanía nacional, de sensación de esperanza, de apertura a lo nuevo y terminaron convertidos en más de lo mismo. Bueno, porque yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo mientras esto siga ocurriendo. No, es el sistema político el que obliga a los actores a desconectarse, a aislarse de la conversación de sentido común ya entrar a un juego de poder que es necesario para sobrevivir en un sistema que no está sobreviviendo como tal. Yo siempre lo he dicho, los cabros del movimiento estudiantil compraron boletos en el que tal cuando entraron al sistema, cuando decidieron entrar al parlamento. Entonces fueron alabados, entraron a la regla, lo invitaron a la televisión, a los medios, igual. Pero lo que asistimos es al decreto de la política institucional en su conjunto, de la democracia representativa. Pero particularmente al fin de los partidos, los partidos como organizaciones ya no tienen razón de ser, sus estructuras, sus dinámicas, sus lógicas corresponden a un mundo que culturalmente ha muerto porque estamos en otra cultura. Y entonces lo que naturalmente eran ideas personales que antes se licuaban en el programa, en la estructura, en los liderazgos de los partidos, hoy en día no tienen contención porque no hay líderes en la política. Tú entrabas a un partido con un líder y había un padrino tuyo en el partido al que tú seguías, que era tu faro orientador. Y entonces tenías ideas propias pero que generalmente las subeditabas a las ideas del líder. Es decir, bueno, yo pienso en lo distinto pero debo estar equivocado porque es fulanito que es líder. Bueno, eso no existe. Entonces estamos en la balkanización de toda la política. Si en la derecha no es distinto, si lo que vimos en la votación de los dos 10% es la confirmación final de que cualquier ideología aglutinadora, cualquier historia como la historia importante que tenía la UDI respecto de su rol y de lo que era y su orden, el único partido en la derecha, la eficacia, todas esas cosas que nosotros vimos ya no sirven. Ya no hay líderes ordenadores de nada. No sé, les ideologizaría este análisis porque lo que vamos a seguir viendo es cierto, ruinas. Cada uno va haciendo pequeños negocios en función de sus propias agendas e intereses. Hay los que calculan que lo importante es ganar la presidencial y otros que calculan que lo importante es perder con un candidato que asegure buena votación porque cada uno tiene un negocio diferente. Eso es parte de la decadencia de la política. Entonces, los dos grandes bloques ya no sirven. La Natalia Castillo decía, bueno, me voy porque para mí lo realmente importante es sacar a la derecha y ahora sacan a la derecha y tenemos una coalición entonces que va desde la ABC hasta Pamela Giles. Pero cabros, cabres, ¿cuánto tiempo dura esa coalición en el gobierno? Tres meses. ¿Cuánto dura antes que empiece a ocurrir este mismo fenómeno y para qué ganamos? Y entonces la oposición va a crecer con fuerza a ese gobierno porque tiene claro cómo ser oposición, la que sea. Es una dinámica, venimos jugando esta dinámica de gobierno-oposición sin que en el país pase nada importante hace diez años. Diez años, más o menos. Hace unos días atrás me llamaron de Antofagasta una periodista para preguntarme, ustedes saben que como uno viene de Calama lo llaman de vez en cuando para opinar de las primarias de gobernadores en Antofagasta en la región hubo dos primarias gobernadores de Unidad Constituyente y de Chile Vamos y ganó Marco Antonio Díaz en la derecha y en Unidad Constituyente Ricardo Díaz que era de RD pero se salió ahora independiente y fue en esa y ganó. Y ahí me preguntaba porque obviamente como en todo Chile votaron súper poquito entonces lo voy a concatenar con lo del Frente Amplio. Ricardo que habría sido el diputado del Frente Amplio si es que no hubiese por alguna razón absurda no postulado la vez pasada que no sé si fue culpa de él o fue culpa de RD no tengo idea. Sí, claro y de hecho medio picado y con la cata pérez para que se salió. Y me pregunta la periodista después de un rato yo lo voy analizando típica juega de sociólogo latero entonces me dice y la pregunta me pareció fantástica porque una periodista más bastante informada y todo me dice será un tema de que necesitamos rostros nuevos entonces Marco Antonio Díaz muy en corto de la derecha no existía desde no sé no tengo idea 35, 37 años y fue designado intendente por Piñera en este gobierno estuvo un año y medio se salió antes de y ahora fue y ganó. Hace cuatro años hace tres años no existía tiene tres años como autores políticos Ricardo Díaz me interesa más profesor de filosofía universitario etcétera hubo un movimiento el 2016 2015-2016 en Antofagasta este polvo te mata sobre el tema de la contaminación súper interesante googleé fue muy bacán el mejor nombre de movimiento de la historia además el mejor nombre de movimiento el mejor nombre con este polvo te mata imagínate eso es para Mirko para Polera de Mirko ya pero no lo chacriamos porque fue muy bonito tiene que ver con el Ricardo la compañera en el colegio ¿en serio? ah mira interesante bueno y Ricardo Díaz entonces se hace conocido figura este movimiento social contra la contaminación contra el lux el acopio concentrado de cobre bla 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 y en la elección siguiente va de candidato a cobre sale electo Ricardo Díaz existe hace cinco años como dirigente social y con cargo político hace dos y la periodista naturalizaba en su cerebro y correctamente hablaba de ambos ya como en el fondo de rostros viejos decía ¿no será que faltan rostros nuevos? bueno yo lo conversaba con la periodista y le explicaba que lo que pasa es que en un año un rostro político ya se hace viejo porque el problema un poco lo que plantea Mirko y por eso lo vinculo con el frente amplio no tiene que ver con los rostros tiene que ver con la forma de hacer política que si efectivamente no es capaz la política de concatenar no solamente con ciertas demandas sino con ciertas formas sobre todo las formas a mí me parece que como nunca antes y lo repito permanentemente la forma hoy en día es el fondo es la forma de hacer política lo que puede generar un fondo distinto y una vinculación entre la ciudadanía y quienes circunstancialmente representan pero como eso no ha cambiado termina el frente amplio ya en su requiem casi definitivo habría que esperar quizás un par de hitos más que probablemente esté centrado en la figura de Giorgio y Gabriel Blado sería el tercero de esta trinidad pero en realidad el soporte el Lennon-McCartney de esto es Giorgio y Gabriel Giorgio claramente es Lennon en ese sentido en términos de genialidad de capacidad faltará todavía quizás algún último estertor algún último hecho simbólico como su vida a Londres para terminar de escribir ya la historia final del frente amplio una historia de un movimiento muy poderoso que estuvo uno lo mira a puertas de pasar una segunda vuelta y quien sabe lo que habría sucedido hace dos años y medio atrás y que muere de vejez de vejez a los cuatro o cinco años y eso efectivamente como dice Mirko yo creo que es demasiado llamativo y eso sí es una reflexión el sistema porque esa es la falta de lectura real del sistema es lo que hay que cambiar no se puede cambiar por dentro de un sistema nunca hay que construir uno nuevo esto es un principio de la física no cambias algo oponiéndote a ello perdona Alberto solo un matiz yo digo lo siguiente eso no quita que la historia micro la historia política me parece que sí tiene un nivel de relevancia nosotros aquí tratamos de hacer análisis político creo que sí es relevante lo conversamos en el carrete que tuvimos el viernes en tu casa yo te decía porque yo tengo una tesis un poquito distinta o tengo una duda más bien más grande respecto a qué pasa con Pablo Vidal yo creo que sí que hay una historia micro interna que sí tiene alguna relevancia porque efectivamente hay apuestas de largo plazo tú tenías una tesis muy contundente que hay que esperar un poco más de tiempo para ver si se consolida pero lo que digo es que más allá de hecho más allá de eso hay yo creo un fenómeno demasiado radical que hace que cualquier probablemente grupo político que entra con todo el poder de la impugnación termina cayendo si no cambia su forma de entender la vinculación no, yo creo que lo que pasa es que yo haría a ver, dos cosas primero a mí las palabras me importan Darío, lo que tuvimos no fue un carrete por favor por favor por favor decimos como tú sabes que uno de nuestros invitados me dijo esto es el mejor matrimonio que he visto porque no hay novios bueno, tuvimos un matrimonio que fue lo que pensamos cuando lo organizamos dijimos tenemos que hacer el matrimonio de Connie entonces hicimos un matrimonio de la cosa nostra queríamos casar a la hija de Mayol para que fuera real pero es menor de edad entonces no era muy chiquitito efectivamente hicimos un matrimonio y con todas las personas que fueron invitados o invitadas a exponer durante el año en la cosa nostra fueron el 95% así que imagínense lo que fue eso formidable con distancia física con distancia con distancias sensuales no no perreamos ese fue nuestro aporte al contagio al descontagio no perreamos perdón la música la van a escuchar además al final para que sepan para que vean el nivel ya volvamos al frente amplio por favor volvamos al frente amplio ante cargo a ver lo primero es que vamos a ver si se quiebra mayor en este podcast este es el único podcast en que es mayor en algún minuto te voy a poner en pantalla completa podría en algún minuto quebrarse no o no Mirko y de repente dice no no Alberto no pero sígueme la corriente es que no pero yo creo que es importante el 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 vincular el análisis que hacen ustedes porque yo no creo que esté para nada equivocado lo que yo sí digo es que es importante vincularlo con otro error histórico no del frente amplio solamente sino que de toda la la elita y que parecía obvio que el frente amplio no lo iba a cometer y que lo cometió muy rápidamente que no era no solamente el error de entrar a la institucionalidad por completo sin miramientos sin pudor alguno sin objeción de conciencia sino que además hay una cosa que es el pragmatismo el pragmatismo en política y esto es un aprendizaje súper importante para la gente que va a ser política sobre todo la gente que va a ser candidato ahora por ejemplo el pragmatismo en política es un muy mal compañero tiene buena prensa porque uno de repente ha visto algunos pragmáticos que les fue bien pero la mayor cantidad de la probabilidad es muy alta de que los pragmáticos mueran en el camino el pragmatismo fue la razón por la cual PPAU instala la agenda de que la concertación debería ir separada en listas hace ya no sé 10 años más quizás 15 años listas separadas porque es más eficiente ganamos dos diputados más ¿qué terminó por pasar? esa fractura dibujadita terminó en transformarse en fractura real porque el pragmatismo es simplemente una forma tú haces algo bajo la lógica del pragmatismo y el pragmatismo se desarrolla como un fenómeno social por el mero hecho de tu clasificación propia por el mero hecho de hacer que las cosas estén allá o al otro lado hay una ley del padrino al respecto la eficacia y la eficiencia exactamente entonces hay un error fundamental en no tener no tener un proyecto una línea cuatro o cinco cosas en las cuales tú te paras y no te mueves de ahí no es más que eso eso que hablamos llamamos normalmente ideología bueno eso esa visión resulta que era obvio era obvio que el Frente Amplio llegaba con eso resuelto era obvio y de pronto nos empezamos a encontrar con un giro pragmático y con una política hecha por no me importa la profesión pero hecha por ingenieros donde todas las medidas se analizaban cada una en su mérito y todas las acciones se analizaban cada una en su mérito y por tanto uno tenía una teoría del conjunto sobre lo que ibas a hacer eso también es parte importantísima del desgaste porque es cierto que estamos en una época donde las ideologías pesan muy poco eso es cierto pero también es cierto que lo único que logra traspasar la frontera donde hay un tremendo agujero cuando te enfrentas a una grieta lo único que logra hacer ese traspaso es una densidad cultural ideológica es lo único que cruza que salta donde hay un hoyo entonces y mantiene la línea recta aquí lo que tenemos o sea lo que significa esto el costo hundido que además tengo la impresión de que ni siquiera tiene todavía conciencia del fenómeno pero lo que significa históricamente para una persona lo que le pasó a Beatriz Sánchez o sea ella sale ganando de la anterior elección y la misma elección con los mismos resultados espectaculares hoy día significan una derrota de proporciones de proporciones una persona que no puede volver a su nicho original de la misma manera con la tranquilidad y el reposo y cuál es su juego es de verdad muy sorprendente yo creo que lo que estamos viendo en el frente amplio es un es un diagnóstico de época una coalición no se puede crear vamos a citar la famosa frase de Gutenberg Martínez no del señor Gutenberg las coaliciones no son un contrato de arriendo cuando son un contrato de arriendo se rompen muy rápido y efectivamente entonces el frente amplio que tenía todas las condiciones para durar 20 años sacar tres presidentes en ese camino ser la nueva concertación llevarse todo todo el símbolo del primer estallido del 2011 el símbolo tenía que llegar sin quedar offside obviamente al estallido social del 2019 termina offside terminan tirándote tirándote cerveza en el parque forestal sin poder ir a las marchas sin poder caminar por la plaza por la plaza italia que dan o dignidad en fin o sea esa es la historia entonces y eso en gran medida también porque además de haber cruzado esa frontera de decir ya me pongo del lado de la institucionalidad además viene ese giro pragmatista ese giro pragmatista que hace que todas las medidas están tomadas a resguardo del pragmatismo y entre las medidas tomadas a resguardo del pragmatismo es que cuando el plan original del frente amplio tal como lo quería a Giorgio no funcionó sencillamente lo dejó morir esa es la verdad aquí los líderes son muy importantes para eso tener un proyecto los líderes son los dueños de los proyectos ¿para qué andamos con cosas? Partí partí festinando con el silencio de Giorgio ¿es relevante Mirko? a mí me llama la atención poderosamente la atención ¿cómo era? no hay tal liderazgo el liderazgo inicial quedó diluido la figura mediáticamente sexy que arrastraba gente en la lista y que por lo tanto al ser el mediáticamente más potente porque te hablar a los medios la telepolítica ¿no? era quien se supeditaba al resto eso desapareció no se los liderazgo hoy día dura nada o sea mire hace dos meses la figura emergente era Daniel Javos pues bien y era la ruptura y era el miedo de la derecha hoy día es orden frente a Pamela Giles que está liderando la encuesta así está de volátil el tema pero si tú fueras asesor de Giorgio señor auditor o sea todo lo que hablamos ahora que tres días más va a ser que pescado va a envolver el diario va a envolver pescado pero con los cerebrales no es lo que hablamos nosotros lo que está hablando todo el sistema de análisis porque los hechos van a una velocidad más amplia entonces esa pulsión humana de querer comprender un hecho a sopesarlo y que eso significa que a partir de ese análisis se construye una hoja ruta para vivimos el tiempo de la incertidumbre porque los viejos están muriendo entonces todos los días va a haber un nuevo escenario mortuorio en alguna parte todos los días están muriendo y ahora entra a la ¿cómo se llama? donde hacen la autopsia al médico legal el Frente Amplio ¿no? tuvimos tres meses con el RIN y el gobierno en el médico legal ahora entra el Frente Amplio ¿no? pero la otra semana va a entrar por otra cosa oye una una palabrita o más para ir ya como tema para ir cerrando el podcast pero digo en el sentido que no creo que amerita un diálogo porque además tiene varias 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 aristas culturales las que más me interesan a mí que el tema lo que pasó esta semana ya con la consolidación de la no de la condena porque se la van a dar en abril pero pero sí digamos de la resolución de culpabilidad por cohecho y fraude al fisco del senador ejemplar que eso es solo solo para terminar lo anterior por ejemplo Natalia Castillo decía no todas las fuerzas opositivas tienen que unirse para que no vuelvan a la derecha y ese debe ser el propósito único unirse con el Partido Socialista que lleva a la red de narcotráfico de San Ramón a la reelección ¿no? de eso se trata de eso se trata de la política ¿no? no por supuesto si es mucho mejor que eso que la derecha ese es el análisis ¿no? eso no no tiene ni una viabilidad ¿no? porque la política no es consciente de lo que es ni de lo que hace entonces no va a haber purga ¿no? ni limpieza del narcotráfico en el Partido Socialista el Partido Socialista es un partido narco ¿no? sin embargo y sin embargo pese a lo que tú estás diciendo uno podría de afuera respetar más aquellos líderes socialistas que miraron con desdén a estos jovencitos impugnadores y dijeron ay ya se pasaron de rosca espérense un par de años y van a entender cómo se hace la política real y en eso están y esto engancha perfectamente con el tema de Corpesca ¿no? Corpesca es claro un senador y una diputada y una exdiputada Udi que son a quienes se les puede probar por el peso de las pruebas ¿no? esto pero oye todo el sistema recibió dinero de manera corrupta todo el sistema político ¿no? ya los Minami los hermanos Saldívar Chile la Fundación Chile 21 el precomando campaña de Bachelet el subsecretario de Pesca de Bachelet la señora del subsecretario de Pesca de Bachelet tenía boletas de de ¿de qué me estáis hablando? entonces yo hoy día veía a Neme de José Antonio Neme de conductor de de Pauta Libre ¿no? haciéndose la pregunta y cómo la izquierda cayó en esto nosotros que creímos alguna vez en la izquierda bueno porque no no comprenden muchos quizás muchos de los que estudian este escuchan este podcast y en eso consiste el poder para estar en el poder tienes que estar donde el poder está y bajo el sistema neoliberal el poder es estar en el dinero si no estás en el dinero no estás en el poder ¿no? queremos cambiar el sistema justamente por eso ¿no? pero no es distinto en un sector que en otro lo que se construye a partir del año 90 es la política de baja intensidad ¿no? cuya baile ¿no? la música de ese baile la ponen los grandes empresarios en eso consiste el sistema instaurado el 11 de marzo de 1990 en Chile y que está llegando a su fin a partir del estallido del 2019 todo lo que ocurre ahí debajo los gobiernos de uno de otro de la mamá de lo que sea están bajo esa lógica si no no estarían ahí porque eso es un sistema no son 30 pesos es el raspado de la olla yo creo que efectivamente el el gran fenómeno que a ver toda la comprensión de este de este ciclo y la pregunta sigue pendiente en el fondo en términos de de cuántas cosas se están se están muriendo por la culpa de la muerte de la de las poquitas cosas que partieron muriéndose el 2011 partió muriéndose el modelo educacional universitario y sólo ese y de repente nos encontramos hoy con todo esto con todo esto que en realidad partió antes con sordina partió antes esto el 2011 parte con con evidencia pero partió con sordina con el caso del transantiago el caso del transantiago es una herida tan importante que la palabra evade nace aquí de modo sordo íntimo no político anómico y termina en versión política explosiva como respuesta a un mundo financiero donde la palabra evasión significaba otra cosa normativamente posible legalizada y fabulosamente conveniente a tal punto que es un sistema operativo que es tan poderoso tan poderoso en su operación no en el poder solamente que tienen las personas sino que esta misma semana hemos visto varios casos de condonaciones de pago de tributo de descuento de multas es legal mira la otra vez me contaba un hablaba con un muy buen abogado y me decía mira cuál es la magia del sistema del código civil chileno la magia fundamental es que si tú en Estados Unidos vas a demandar a una gran empresa el derecho establece que el tamaño importa si una gran empresa gigantesca te engañó a ti te defraudó a ti la gravedad del delito es muy mucho más grande por el mero hecho de que esa empresa sea gigantesca la simetría de poder vale en esa relación en Chile si a ti compraste algo y te y te y te y te estafó el 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 quiosquero de la esquina o una super empresa da lo mismo entonces ese es el gran truco el gran truco que significa que entonces después viene tremendo juicio sí culpable efectivamente indemnización ¿no? ciento treinta y cuatro mil doscientos doce pesos ¿no? y es como y pago de las costas judiciales ¿no? definidas por el mismo tribunal que no necesariamente son las costas de los abogados entonces en el fondo de eso estamos hablando estamos hablando de una situación en la cual la simetría de poder es la es la clave y efectivamente en ese en ese mundo en el que estamos viviendo pero yo insisto en esto la única solución a las asimetrías de poder operacionales está en la construcción de recursos alternativos a la operación o sea si tú no tienes recursos alternativos a la operación o sea cuando tú vas a cuando tú vas a comprar cuando tú vas a trabajar estás en una operación si no hay otro recurso que valga entonces sencillamente a ver si usted va a pedir para decirlo súper simple usted va a pedir una mesa para un restaurante para un café para un restaurante y está lleno ¿ya? y está con lotes de amigos así no, no hay pensapostrés lo siento pero cómo se arriba yo sé que tiene una mesa siempre por si acaso en estas cosas no lo siento y de repente del lote sale una persona se acerca y dice oiga me llama Larry por favor sale Mirko Alberto y derivo y llaman a Larry y llega Larry y dice hola cómo estás en tanto tiempo ¿qué necesitas? no porque somos diez la mesa de arriba ah claro eso se llama limpiezala capital social eso es capital social o capital simbólico el que sea puede ser de distinto tipo ¿ya? como dice el mito francés de los años 60 no hay ningún restaurante que no tenga una mesa para Jean Paul Sartre ¿ya? entonces es eso esa historia bueno esos son los recursos alternativos que la sociedad tiene que construirse para poder combatir la operación los japoneses tienen un capitalismo muy extraño y la razón de eso es que ellos tienen una densidad cultural histórica política que les permite construir esa extrañeza ese carácter extravagante yo creo que es bien importante que se entienda eso en un momento donde la gente está tomando decisiones de verdad para los próximos cinco minutos a mí me merece sorprendente sorprendente y yo vuelvo al tema del Frente Amplio solamente para decir una cosa el Frente Amplio y Podemos nacen de la misma fractura que es la fractura del 2011 en ambos países además la misma fractura Podemos nace de la crisis de la relación entre lo financiero y los derechos de las personas el la crisis del 2008 nace la crisis del 2008 pero la crisis chilena es la misma crisis es la crisis del sistema financiero tocando el ámbito de la educación es la misma crisis se transforman en dos movimientos hiperrelevantes el chileno mucho más grande en tamaño el español mucho más grande en política ritualizado y con mucha densidad política parlamentarismo entre otras cosas pero hay otro factor muy interesante con el perdón del estudiantado presente y futuro un movimiento lo hicieron los profesores el otro los estudiantes y desgraciadamente se ha notado han tenido cacerías de bruja en ambos lados han habido expulsión en ambos lados ha habido caos en ambos lados la diferencia es que hoy día Podemos es una piedra en el zapato para todo el sistema político incluso para los aliados está en la vicepresidencia de la república tiene un porcentaje de votación que no crece pero tampoco esa chica pero tiene un peso histórico muy importante pero caché que interesante en eso porque si bien yo no creo que el parlamentarismo sea la panacea pero lo que quiero decir es que en esta lógica que hemos planteado tantas veces de que la democracia deje de ser este ámbito representativo que además ayuda a que se consoliden el concepto de elites ¿cachai? y efectivamente del partido del orden de los mismos de siempre toda esta lógica tanto a nivel político concreto como que salen en la tele que salen en la tele que son los que la gente vota correcto pero una de las gracias insisto no es la panacea pero ya es un punto de fuga que le saca presión a la olla es que por ejemplo en España bueno si queda la crisis entonces hay elección en seis meses y si en seis meses más se mantiene la crisis entonces hay elección en cuatro meses y eso que no digo que sea fantástico pero le da conducción al malestar social le da una mayor conducción en lo político y de alguna manera yo creo que a eso hay que mirarlo porque insisto no es que ah listo parlamentarismo se solucionan los problemas del presencialismo exacerbado pero la lógica que ya debiera incluso superar el parlamentarismo o cualquier sistema político que es participación y que el malestar la opinión la crisis la molestia de la gente tenga cauces de tratamiento político y no solamente promesas ante una crisis yo creo que es algo que es súper relevante por eso de hecho uno está ahí metido en iniciativas que están tratando de empujar el carro en esa dirección pero Darío mira hay una cosa que tú dices ahí que es bien importante pero tiene que ver con a ver es que esto cuando se diseña y por eso la discusión constitucional va a ser tan importante y por eso hay tantas probabilidades de que voy a decirlo así salga mal porque la importancia de la estructuración de las decisiones es clave o sea si hay parlamentarismo requieres un parlamento grande obvio y requieres un parlamento por ejemplo tú has estado en reuniones y que se yo hay gente que está trabajando con ella con la tía Pikachu la tía Pikachu en un distrito de seis comunas gigante su liderazgo por más que un liderazgo conocido a nivel nacional se difumina el tipo que trabajó la señora que trabajó durante diez años y logró tener mira la cantidad de gente cinco mil personas asociadas a su proyecto local territorial cinco mil personas no es por hostigar a Natalia pero más que la votación de Natalia Castillo en seis comunas bueno esa persona no puede ganar una elección no puede ganar una elección a menos que lo arrastre o la arrastre otra persona un yorcho porque si no no hay posibilidad y eso significa que para la forma que tú tienes para que eso quepa tienes que tener votaciones comunales cuántas personas en Chile estarían dispuestas a que gane solo el primero o la primera que salga en la votación de solo una comuna de cada comuna uninominal un congreso de más de trescientas cincuenta personas pero voy más lejos digamos ah no pero repartamos más poder entonces pongámosle dos personas por cada comuna y tenemos un congreso de más de setecientas personas ¿cuántas personas en Chile dirían oh qué buena idea tener un congreso gigante? solo yo porque la mayoría de la gente para decirlo con todas sus letras indignense la mayoría de la gente es estúpida incluso mucha gente que está en política y dice no estos parlamentarios sí que achiquemos achiquemos el parlamento achiquemos lo más achiquemos lo más y podemos llegar a cuatro como en dictadura fantástico no necesitamos un parlamento de quinientos de setecientos de mil pero que nos ganen ocho palos nueve palos ¿cachai? evidentemente que ya duren un año sí de hecho yo creo que lo comenté hace como un año cuando recién partíamos el tema de que varias veces sal y de repente lo retuitean es antigua la cita que tiene que ver con el parlamento sueco entonces dicen ven como los parlamentarios suecos entonces muestran todas las cosas que no tienen no tienen que se yo van a la cafetería igual solo tienen asignado un hueón en fin ganan como no sé dos mil coronas en fin toda la cosa los parlamentarios se mueven en bus tienen unos tickets en bus para poder moverse sí pues son seiscientos por una población de diez millones de personas que hace eso que el representante no es esa ley ahí lejos 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 inalcanzable sino que una cosa mucho más cercana entonces bajáis los sueldos tenís más representantes y por lo tanto la posibilidad de ir generando una relación más cercana es mayor y si a eso le agregamos que yo ahí con mi compañero Mirko le empujamos el carro de distintos tipos de dispositivos tecnológicos conceptuales etcétera para construir espacios de democracia directa donde además ese representante que quizás represente una población de cincuenta mil personas y no de un millón o de veinte mil tiene además mecanismos para día a día semana a semana mes a mes tener relación vinculante con su masa de apoyo y eso hace que además la gente ya no puede hacerse la hueona y echarle la culpa después de cuatro años y decir ah que los políticos son malos sino que se tienen que hacer cargo que también tienen que estar votando mes a mes con los distintos proyectos de ley aportándoles digo yo es tan relevante este tema y va a ser cada vez más aguciante tener claridad de cómo vamos a reemplazar la democracia representativa que les proponga un podcast especial para invitar a Tomás González ahora ahora por ejemplo él con la gente de la fundación tribu lograron un acuerdo con la universidad de Stanford que ha trabajado estos temas con el Senado y entonces va a haber se va a a sortear en Chile un parlamento para deliberar una reforma previsional entonces van a elegir gente de todo Chile por sorteo y van a hacer un parlamento que va a exclusivamente constituirse para la reforma previsional esto tiene dos elementos innovadores que a mi juicio van a van a encararse sí o sí más temprano que tarde en la política uno el tema del sorteo que puedo estar de acuerdo no es para todo ni para todas las cosas hay que alternarnos con las elecciones pero el sorteo bien hecho llevado por estadísticos Alberto lo podrá confirmar puede ser 100% representativo de matemáticas eso es lo que aporta Stanford te arman un sorteo donde se garantiza el concepto de representación y puedo invitar a Tomás para que nos explique lo que además la gracia es que ellos se lo vendieron al Senado chileno y al Senado chileno digo ya los patrocinamos obviamente que el Senado chileno no es que vaya a considerar lo que resulte de ahí pero como el Senado está en ruina y se puede acabar en cualquier minuto cuando se acabó al Senado romano es interesante que lo observemos y lo otro es porque Cristo hay que elegir parlamento para todo un parlamento para todo eso eran las sociedades lineales eso era cuando éramos cinco pelagados en Chile en Chile en el siglo XX tú puedes elegir un parlamento que por dos años va a exclusivamente tratar el tema de la salud pública solo ese mandato tiene que es paralelo es elegir uno de cuatro para ver el tema de desarrollo económico y nuevas tecnologías porque tienen urgencias distintas y porque la gente que está en uno no necesariamente es la gente que tiene que estar en otro no ni tienen que tener la misma cantidad de gente esa flexibilidad en la que viene sí o sí cuando yo hablo del fin de la democracia representativa hablo de la deconstrucción de algo que es un componente esencial de el poder como ha durado hasta ahora como se ha construido hasta ahora que es la jerarquía y ahora vamos de la jerarquía a la red a las redes entonces vamos a tener que habituarnos a cambiar a modificar porque la realidad nos está obligando a eso mira yo me llegué a emocionar porque mentira en serio que mentira me emociono un par de veces al año esta es una esta es una pero yo creo que ahí lo que plantea Mirko es bien importante porque hay un implícito que tiene que ver con lo que hablábamos antes que no es menor si en el futuro queremos que esto cambie la cantidad de plata que hay que gastar en política es mucho más mucho más no mucho menos pero mucho más diez veces más diez veces más para que no haya golpesca para que no haya estallido vale vale pero además es que tiene que ver con la estructura que tú decías una estructura liviana en la operación en términos de que no es la misma estructura la que se lleva la plata sino que son muchas estructuras que están en discusión donde hay un jurado como en un tribunal gringo y hay un consejo entre comillas de expertos que van y presentan cosas en todo el ancho de la expertiz aquí tenemos aquí el COVID nos ha enseñado cosas súper simples hay gente que experta que cree en la vacuna que no cree en la vacuna hay gente experta muy experta que cree en la inmunidad de rebaño gente que no cree en la inmunidad de rebaño hay gente muy experta que cree que es muy peligroso y gente que cree que no es muy peligroso o sea todo el ancho y esa toda esa gente tiene que tiene que significar que alguien tome la decisión política a partir de esa información divergente que llega de todo el sector académico el sector académico no tiene una visión unánime lo único unánime que hay prácticamente es la cantidad de huesos que hay en el cuerpo humano y los nombres de los huesos que están puestos de hace un rato pero de ahí para adelante casi no hay nada entonces en esa discusión es muy importante que haya mucha política para que efectivamente obtenga la capacidad de operar y en ese contexto lo que tú planteas la idea de que efectivamente se vean los temas por separado se vayan discutiendo se tomen decisiones en cada espacio a mí me parece súper interesante como formato como modalidad donde la representación efectivamente puede existir pero una representación que está destinada a un fin y donde tengamos súper claro que no son los expertos o las expertas quienes van a tomar esas definiciones que esa ecuación no es la forma en que tiene que operar yo creo que me parece súper súper atractiva como como respuesta pero me parece que es difícil que se me hayan ocurrido a mí yo la he descubierto hablando con Tomás o sea a nosotros no se nos ocurrió nada repetimos repetimos no sí pero lo que pasa es que es importante que se entienda la relevancia de plantear las muchas formas de discusión que vamos a tener que empezar a tener porque lo que nos falta es la densidad deliberativa la densidad deliberativa a ver es súper importante entender que no tiene nada que ver con con que con que el poder se resuelva el poder va a seguir estando allí y el poder va a marcar los límites del mundo de la deliberación y va a ser así siempre pero pero si la deliberación además es rasca no hay mucho que hacer entonces a mí me parece muy interesante lo que dice Tomás González incluso a pesar de de todo lo que hizo en el matrimonio no hay que hizo en el matrimonio ah se portó siempre uno tiene que sembrando la uva tiene que construir la lo único que sé es que Tomás González fue de los cuatro o cinco que nos fuimos salimos de tu casa nueve minutos para las doce de la noche eso nueve minutos antes al filo esto que ya y se fue caminando porque se iba en bicicleta entonces salimos yo pensé que había dejado la bicicleta en tu patio y nos sale caminando ¿y para dónde te vas? dice no para las bicicletas naranjas estos sistemas que son como ah pero eso está en la esquina ah ya está en la esquina pero ¿y a dónde vas? no voy lejos pero me voy en bicicleta nadie pesca el toque que hay allá ni Tomás González full millennial no pero full millennial no grande sí muy millennial muy impresionante era como el millennial del grupo porque no había muchos millennial fue el único que puso de construcción encima en esa casa porque el resto no somos deconstruidos somos reconstruidos con todos los cimientos nuevos oye sí yo creo que efectivamente está pendiente y vamos a invitar a Tomás González Olavarría que estuvo en un Olavarría creo que estuvo en uno de los seminarios de como fariña los dos apellidos como fariña no pero que es para separarlo del del gimnasta del gimnasta que también podemos invitar o de Ricardo Solari conoció un político como Tomás González que se le da nueve vueltas y cae parado esas son esas son las frases que le encantan a la fanática ya oye algo más decir pero no importa ya a esta altura primero decir que es día domingo no día lunes grabamos un día antes les agradezco la paleteada porque tengo que buscar a la cabra chica el lunes así que eso pero da lo mismo si es podcast no 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 yo tengo la escoba en la casa porque ya tranquilo si lo hicieron salir el domingo se está haciendo el Larry se está haciendo el Larry este es la hora que a mí me toca mi corresponsabilidad chuta madre y un podcast está bien encima un podcast reconstruido hace que le quites el cuerpo te salvaste por una cosa que hiciste al pasar por la casa hoy día te salvaste ya ah sí no me parté como un caballero pero bueno si hay algo urgente como saben nuestros auditores nos constituiremos de inmediato sí hay una conversación que hicimos junto Alberto Mayor nos juntamos un par de días atrás con el profesor Rodrigo Baño y que durante la semana vamos a liberar para ustedes también hablándoles estas conversaciones que se han hecho hay una tradición que de repente nos sentamos con algún académico lo hicimos con Muleal lo hicimos con Garretona lo hicimos con Baño así que eso va a estar interesante y para despedir esto contarles que apenas nos despidamos que va a ser en breves instantes vamos a compartir ahora al final del podcast vamos a dejar porque les vamos a contar una primicia la cosa nuestra tiene música la cosa nuestra tiene música la cosa nuestra tiene festivales un bodano Macari a la presentación a ver esto es como esto es como Chostakovich o sea tiene un vals no, pues no le pongáis sofisticación deja que Macari lo lleve a la cultura pop tiene un vals no, por favor no esto esto a ver por favor bueno por favor deberíamos entrevistar a don José Piñera porque su hermano es muy ordinario en cambio don José el perfectible o sea yo lo quiero hacer notar que el hecho que tengamos ya una música una característica musical que la compuso un amigo del podcast cariñosamente un amigo del podcast ya nos convierte en institución de himnos y solo las instituciones tienen himnos Camilo Salinas mira lo que le pasó a carabineros con las tesis lo que le pasó con el himno así es ojalá que nunca nos pase con este vals por lo menos no le vamos a poner letras para evitar que aquello suceda y ojo ojo que tenemos ahí una gracia también porque hay muchas instituciones que tienen música pero por ejemplo nuestro himno nacional es plagiado en cambio esto bueno en una de esas también no lo sabemos pero bueno vamos a suponer que no Camilo Salinas músico chileno ustedes lo pueden reconocer porque entre otras muchas cosas hizo no sé por la música incidental de la serie de los 80 que efectivamente fue súper relevante integrante en su minuto los Petinelli en fin Camilo Salinas tremendo músico y él además lo entretenido integrante de Chico Trujillo fue que toca con los Chico Trujillo sí tocó tocó ah no no lo sabía entiendo que está tocando ahora con los Intigimani bueno con su padre Horacio el fundador de Intigimani y resulta que Camilo mira que justo nos hace los arreglos que divertido me está escribiendo Camilo nos llamó hace tres meses atrás y nos dijo sabéis que cabros me han salvado la pandemia con sus podcasts como muchos nos han dicho y tengo ganas de hacerles una música original para que la puedan poner que YouTube no lo bloquee y una música original se demoró un par de meses la compuso y el viernes que tuvimos esta esta reunión este agasajo para los para los invitados invitadas del año a los seminarios de la Cosa Nostra estaba Camilo lo invitamos había un piano y dijimos con dos piscolas lo convencemos fue necesario solamente media y fue el piano para tocar y lo que vamos a mostrar a continuación el estreno de el vals de la Cosa Nostra se sentó en el piano literalmente se sentó en el piano sí fue nuestro Johnny Fontaine del matrimonio sí claro no tiene todas las reminiscencias todos los que quiera así que eso sería yo creo que no había piscolas había pero no pidió nadie no porque había buen whisky había un piscopo pero no se tomaban como 10 piscolas Pirincho sí el campeón de la piscola no que Pirincho es bravo para la piscola pero Pirincho es que bueno uno de los reyes de la fiesta hubo varios pero Pirincho fue uno de los reyes de la fiesta el que mató a las jovencitas y no tan jovencitas fue Carlos Guerrero todas dijeron que encantador Carlos Carlos y se acercaba al bar y decía póngale más alcohol por favor ¿en serio? no en fin fue una gran fiesta así que ahí van a ver esto ya dejemos de alardear miraba el trago y encontraba rasgos de evasión estuvo el fiscal ahí así que damos todo si algo pasó en ese carrete tenemos a boda la mejor descripción bueno la mejor descripción fue la del mismo Camilo que nos mandó un audio pero en la escena ¿ya? fue la que me dijo René Naranjo que dijo dijo oye esto es como una película de Woody Allen toda la gente ha vivido en muchos países son todos cultos y refinados ¿ya? hay un pianista que viene y toca una obra inédita ¿ya? o sea el humor el humor fin esa fue el resumen de yo quería hacer una completada pero me lo impidieron sí gracias a Dios y la Virgen y la Virgen ya chiquillos nos vemos en la semana chao ya los seminarios para que no pregunten seminarioslacosanostra.cl ahí está toda la información los tres seminarios de enero y el triple pack que está bacán para comprarlo porque viene con libro incluido libro de las 50 leyes los tres seminarios entonces además se puede lucir para la pascua porque puede ir a uno regalar los otros dos eso ya es decisión de cada cual también puede comprar el libro por separado sí está también ahí arriba ya tú sabes ya y yo ojo que esta semana ya van a estar arriba las poleras las pecheras ya ya lo que eso nos ocurra es que vienen cosas vienen cosas vienen cosas chao Mirko chao Alberto nos vemos adiós chao porque me parecía oportuno que la música era el tema menos tocado en los podcast y no para que se tocara el tema de la música simplemente una canción le podía aportar una identidad o un punto de vista en base a las interesantes conversaciones y se esté balz no para que se no para que se Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!